qué tal amigos que nos están viendo también a través de la plataforma de youtube a través de la plataforma de facebook que es lo que te solicito que te suscribas a nuestro canal de youtube este dándole también a nuestra campanita para que cuando subamos un nuevo vídeo aquí se te identifique tu sepas dónde estamos y qué andamos haciendo también cómo andamos gestionando cómo este propósito de que estamos llevando a diferentes comunidades de estas noticias para que puedan también llamarnos también o decirnos también que necesitan que se les vaya a entrevistar los propósitos de este programa los propósitos son que nosotros como canal vamos a llegar también a aquellas familias más vulnerables a aquellas familias que no tienen un medio cómo comunicarse cómo dar a conocer aquella necesidad que ellos tienen ya no está ha nacido en nosotros como equipo de querer también ser partícipe de estas ayudas para estas personas los nuevos proyectos que tenemos que eso también seguir este apoyándoles también en qué forma seguir apoyándoles ya sea si emprenden este un negocio ellos este también llevar esta noticia a diferentes lugares para que ellos puedan este dar a conocer su negocio pueda dar que sostenerse más en su digamos en su negocio que ellos tengan y así también invitamos los 10.000 dientes porque próximamente tendremos nuevos vídeos y no te olvides de compartir nuestra página no te olvides de compartir nuestro canal nuestros vídeos también que puedan este llegar a diferentes diferentes lugares podemos ver también en los próximos vídeos también vamos a conocer otros de nuestro equipo también que andan con nosotros que están ahí también ahí también tenemos a rodan con nosotros que pronto lo vamos a conocer